Bueno, mis amores, adivinen, adivinen, bueno, mis amores, esto es lo que estaba diciendo, pero lo primero que voy a decir es que se suscriban a mi canal, que compartan mi video y síganme en cada una de mis redes y compartanlo, compartanlo, yo no voy a venir a estar hablando y ustedes no van a estar compartiendo mi video, bueno, mis amores, como ustedes saben ya lo que estaba diciendo, pues, la mami Yolna, sí, espérate, ¿se acuerdan cuando la mami Yolna estaba diciendo que la insuperable, pues, lo que le tiró a la insuperable y atoxicró? Cuando la mami Yolna dijo que Yalila más viral supuestamente estaba con y que estuvo con Tosicró, ¿se acuerdan? Pues sí, miren ahora cómo están, ¿quién es lo que están juntos? Ustedes están viendo ahí, ¿no? Pues ahí como ustedes pueden estar viendo cuáles son los que están, miren ahí en ese vehículo, ¿dónde van? ¿Quién? Pues Tosicró, la insuperable y mami, 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 mami. Y mi amor, Yalila más viral, sí, mis amores. O sea, ustedes saben cuando en una ocasión, pues, mami Yolna estaba diciendo que la, eh, 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 Yalila más viral, pues, llegó a vivir en uno de los apartamentos de Tosicró y que supuestamente cuando, cuando, siempre una amiga de mami, de mami Yolna llegaba, veía supuestamente que Yalila más viral siempre que estaba discutiendo con, eh, con Tosicró. O sea, ella aquí se les ha dicho, mami Yolna, que Yalila más viral, yo espero la opinión de cada uno de ustedes. ¿Ustedes piensan que eso sea verdad? Que Yalila más viral estuvo con Tosicró. Pero el punto es, mi amor, si ella estuvo con Tosicró, como estaba diciendo la mami Yolna, ¿ustedes están viendo ahora cómo andan juntas? ¿Ustedes piensan que eso sea verdad o sea mentira? Yo espero la opinión de ustedes. Pero el punto es, mi amor, que entonces ya ahora está viendo mami Yolna, que realmente, ¿quién tiene la para? ¡Eh! Y Tosicró le dijo muy bien a mami Yolna. ¡Eh! Yolna, que echó con Tosicró. ¡Eh! Yolna, que es bueno esta pareja. Yo voy a dar mi opinión porque yo no le he dado nada y yo también como creadora yo tengo que dar mi opinión. A mí me gusta esa pareja, aunque sea lo que sea. Si la insuperable es feliz, bueno, pero yo respeto la opinión de ustedes porque ustedes son mi público y yo digo que ustedes piensan. Usted piensa que está bien que sigan juntos, que ya el link y el insuperable tosicro estén compartiendo. Digan, espero la opinión, compartan mi video y siempre informándole.